Eran las ocho y media de la mañana cuando la audiencia en contra del implicado de asesinar a tres ciclistas en la vía La Costa se instaló por cuarta vez este jueves 21 de diciembre en la sala 15 de la unidad judicial norte. Allí se encontraban los testigos del caso, entre ellos los agentes de la comisión de tránsito que levantaron los informes el día del fatal accidente y los familiares de los afectados. Todo marchaba bien y parecía que el juez Roberto Calerón iba a dar a conocer su veredicto esa misma tarde, pero cuando llegó la hora de que los peritos de la comisión de tránsito reproduzcan el video en donde se observa el momento exacto en que el conductor arrolla a la familia, no lo pudieron hacer porque no contaban con el software para proyectarlo. Se evacuaron peritajes muy importantes que son los agentes de la OIAD, el agente que acreditó de forma técnica y científica el exceso de velocidad a la que iba este conductor, el agente de recolección de objetos materiales al interior del vehículo que estableció ante el juez de la causa que entre los objetos encontrados en el vehículo del agresor había una botella de cerveza vacía. La defensa de la familia Mora alega que se irán de cerca el caso para que en la próxima audiencia el juez finalmente otorgue un veredicto. La audiencia se volvió a suspender, en la etapa final estamos a la espera del peritaje de reproducción de audio y video, los videos que ya vio todo el Ecuador. Mientras tanto la familia Mora expresó su queja ante esta nueva dilatación del proceso judicial. Bosco Mora dice que el desgaste emocional por esperar justicia es algo que comienza a sentirse. Lo que queremos es que la siguiente audiencia ya sea la última, que el juez ponga todo de su parte, que sea más firme, que no permita ningún tipo de irregularidad. El juez Calderón, que por favor ponga todo de su parte, sea muy enérgico y que sea muy estricto en este tipo de situaciones, que no haga que las cosas se dilaten más. La nueva audiencia está pactada para el próximo 26 de diciembre en el mismo centro judicial.